Lo que pasa es que hay que incentivarlo más a la gente para que apoyen la selección y los que están en la selección, hacer lo posible, hacer de lo mejor posible, no desfragar a la gente, tomar las actuaciones, y eso, en realidad, hay que darle también satisfacción a la afición. ¿Hay actitud en la afición? Claro, y la afición es, la afición es dándole, haciendo bien los partidos, sacando triunfos para dar alegría a la gente, y además, buscando clasificar, que hace mucho tiempo no clasificamos. ¿Quería que se clasificaremos? Un poquito difícil, pero la clave está en estos dos partidos. Si se gana estos dos partidos, ya hay bastante posibilidad de poder clasificar. Bueno, el futuro es el trabajando de las divisiones menores, ¿no? Porque si no hay oportunidad hacia ellos, no van a salir los jugadores que han salido mucho de provincia. Ya ustedes mismos saben cuántas figuras han salido aquí de Guaral. El cuadrito bueno es el emblema de aquí de Guaral. Han salido muchos jugadores más. Entonces, yo creo que el deporte le va a dar esa oportunidad para que salgan muchos jugadores representando a algunos equipos profesionales como también a la selección.